Saludos amigos de Villahermosa, soy Hugo Núñez, actor de doblaje que da voz a él en Death Note, a Nelson en Los Simpsons y más recientemente a Raito Sakamaki en el anime de Diabolic Lover. Quiero invitarlos a que me acompañen al evento Expo Otaku los próximos días 6 y 7 de abril en el Salón Candiles. ¡Ah, ya nos vemos! Y no importa dónde se esconda, Kira lo eliminaré. ¡Yo soy la justicia! Y a mí se me hace que Bart Simpson es marita. ¡Ay, no solemos! ¡Suscríbete al canal!